Mencionamos, vamos a hacer nuestro donut cake. Normalmente cuando mencionamos donut cake, mucha gente nos imaginamos que va a ser un pastel de altura, decorado con algunas donitas glaseadas. En esta ocasión, más bien nuestro pastel va a simular ser la dona y la vamos a decorar. Para eso vamos a ocupar nuestro mix cremoso. El día de hoy vamos a trabajar con mix cremoso. Vamos a cambiar un poquito, vamos a dejar descansar el casero. Hoy vamos a utilizar nuestro mix cremoso, el cual vamos a elaborar a base de mantequilla para darle ese sabor a mantequillado. Pero recuerden que ustedes lo pueden hacer de sabores. Una vez ya elaborado su batido, ustedes le pueden agregar esencias, concentrados. También le pueden agregar cualquier otro ingrediente. Por ejemplo, una cajeta, puré de plátano, una crema de cacahuate, si lo quisieran hacer sabor mazapán, pero no más del 20%. Por favor, recuerden que es solamente el 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a utilizar, por ejemplo, un kilo de mi batido, le voy a agregar 200 gramos, ya sea de crema de cacahuate, ya sea de cajeta, ya sea de queso crema, o ya sea también de cualquier otro ingrediente que a ustedes se les antoje. Puede ser una Nutella para reforzar un sabor a chocolate, pero cualquier otro ingrediente que ustedes deseen, solamente en 20%. El día de hoy va a aparecer impresa su receta, tanto de lo que es nuestro batido, de lo que es nuestra cobertura, que vamos a hacer una cobertura a base de una cremaquilla, y también de nuestro ganache. La cobertura y el batido lo vamos a hacer aquí. El ganache, por obvias razones, ya lo tenemos nosotros enfriando un poquito en el refri. Y ese no lo vamos a elaborar, pero la verdad es que no tiene mayor ciencia. De todos modos, durante el curso les vamos a explicar cómo lo pueden elaborar de forma fácil. Entonces vamos a comenzar con nuestro mix. Para esto vamos a agregar nuestro huevo, que son, en este caso, vamos a hacer medio kilo. Entonces, de huevo vamos a utilizar 200 gramos de huevo, 500 gramos de nuestro mix cremoso vainilla, y vamos a utilizar también agua. Vamos a utilizar 150 de agua y 150 gramos de mantequilla, la cual vamos a fundir, pero sin que se nos caliente. ¿Qué es lo que vamos a elaborar? ¿Cuatro? En realidad, harina, huevo, agua y la mantequilla. Sí, el agua la vamos a utilizar para hidratar. ¿En este caso podemos sustituir al agua por leche si quisiéramos? No lo recomiendo porque nuestro mix ya contiene leche en polvo, ya viene adicionado con leche. Entonces no recomendamos tanto ponerle, porque solamente nos saldría más caro. Lo que sí podemos hacer, como en este caso, es cambiar el aceite por mantequilla. ¿Para qué? Para que nuestro batido tenga un sabor más intenso. A mantequilla, precisamente. Lo más conveniente sería el agua. Exactamente. Por nada. Ya vamos a esperar que termine de fundirse nuestro... Mantequilla. Nuestra mantequilla. Igual, puede ser mantequilla o margarina. Sí, pero obviamente dependiendo de la calidad de nuestros ingredientes va a ser el sabor. También. Ajá. Y aquí vamos a batir un minuto a velocidad baja. ¿Durante cuánto tiempo, chef? Durante un minuto a velocidad baja y después le vamos a dar seis minutos a velocidad media. Bueno, esto es para que no brinque todo el polvo, ¿no? Exactamente. Sobre todo para que se integre. Y después de eso le vamos a dar a velocidad media seis minutos para que se empiecen a integrar todos los ingredientes. Como en este caso, miren. Ya les vamos a dar sus seis minutos a velocidad media. Siempre con paleta. Acuérdense que con nuestros mixes no es necesario agregarle este batir con globo. Debido a que en uno de sus ingredientes viene adicionado con polvo de hornear de doble acción. Entonces, eso nos ayuda. Eso nos ayuda a que nuestro batido crezca un poco más, se desarrolle mejor. Y ahí es donde nos va a dar el rendimiento. Los vamos a dejar seis minutitos a velocidad media. Y enseguida vamos a engrasar nuestros moldes. Haz de cuenta si quieres voltearme los tres. Y me engrasan los moldes. Los tres, voy para vaciar. Vacías uno al que te di y lo metemos al horno. Y el otro lo... Y el otro... Y dos los voy a engrasar ahí. Bueno, los voy a engrasar ahí. Este batido lo vamos a dividir. Ahorita que hicimos medio kilo de harina, lo vamos a dividir en dos moldes de rosca de 22 centímetros. Ahorita les vamos a mostrar el molde, ¿va? Recuerden que nuestros productos están elaborados con harinas clorinadas. La harina clorinada es aquella que sufre un proceso o mediante un proceso se le inyecta gas cloro. En otro proceso se le retira. Y esto nos va a dar como resultado una suavidad y textura mejor a cualquier otro tipo de harina. Y aparte nos va a dar una característica que se llama resiliencia, la cual nos va a permitir que yo pueda aplastar un poquito el pan sin que se me dañe. Si tienen dudas o preguntas, ya saben, con toda confianza, ahorita es cuándo. Aunque de ahora que nos hemos visto tan seguido, pues creo que hemos aclarado muchas dudas, ¿verdad? Por eso no preguntan tanto. Eso es bueno, señal de que vamos captando la información. Nuestra amiga Maritza nos pregunta que si no tenemos una batidora. Ah, miren, si no tenemos una batidora de estas que todo mundo quisiéramos, no pasa nada. Ahora lo podemos hacer con nuestra batidora de mano. Sin ningún problema, igual todos los ingredientes. Y vamos batiendo en velocidad bajita primero, como bien mencionó Joan, para que no se nos aviente el producto. Y posteriormente vamos a seguir batiendo los seis minutos a velocidad alta, en el caso de las batidoras de mano, para que se integren perfectamente nuestros ingredientes. Y después de eso, vamos a vaciar en nuestros moldes. Ya casi va a estar nuestro producto. Gracias. Le faltó un minutito más a nuestro producto. Acuérdense, ustedes pueden saborizar. Aquí yo le pudiera poder, por ejemplo, si lo quiero hacer de café, le puedo poner esencia de café. Si quiero hacerlo de piña colada, por ejemplo, pudiéramos ponerle esencia de piña, esencia de coco, y un poco de coco tostado rallado. Si lo quisiera hacer, a lo mejor de cereza, le puedo agregar trocitos de cereza y un poquito de licor del marrachino, de las mismas cerezas. Y después, también si quisiéramos, por ejemplo, que les gusta otro sabor de plátano, entonces, por ejemplo, vamos a dividir. Yo, por ejemplo, para la rosca que vamos a hacer ahorita, yo lo voy a hacer, o lo voy a elaborar, de 500 gramos. Esto, ¿qué quiere decir? Que yo lo voy a sacar 500 gramos, y yo, si le quiero agregar plátano, le voy a agregar el 20%, que serían 100 gramos. Si quisiera hacerle de mazapán o de cacahuate, también le agrego el 20%, que serían 100 gramos, en forma envolvente al final. Entonces, de ese modo, nosotros vamos a poder saborizar. ¿Sí? Si la quisiera hacer de cajeta, igual le agrego 20% de cajeta, pero dependiendo mucho de la calidad de ingredientes que utilicemos. Yo recomendaría, por ejemplo, para hacerlo de cajeta, una cajeta que fuera repostera. Recuerden que aquí, en su tienda de materias primas, La Concha, tenemos la cajeta, por ejemplo, tenemos el dulce de leche, y tenemos la cajeta de Rich, que es totalmente horneable. Entonces, eso nos va a ayudar a que también, como no contiene tanta azúcar, no nos cambie la textura de nuestro batido o de nuestra miga. Y otra cosa bien importante es, este batido, o nuestro mix cremoso, está diseñado para que ustedes le puedan agregar lo que ustedes deseen, también en cuanto a semillas, en cuanto a chispas. Y esto me va a permitir que me quede totalmente homogéneo, que me quede repartido en toda la masa, sin que se me vayan al fondo. ¿Sí? Entonces, esa es otra de las características que tiene nuestro mix cremoso. Bien, aquí ya tenemos nuestro batido. Y de aquí, como les mencioné, esta cantidad es para sacar dos roscas. Muchas gracias, eh. Sí. Vean, este es nuestro molde. Es un molde de 22 centímetros, pero que es curvo. ¿Por qué? Porque yo voy a unir dos moldes para asimilar la forma de la dona. ¿Sí? Entonces necesito que esté curvo de la parte de abajo, tal cual como este. Muchas gracias. Aquí, si yo quisiera, es en el punto donde le voy a agregar las esencias, los concentrados o los ingredientes que yo quiera añadir y también mis semillas o chocolates que yo quiera integrar. ¿Sí? En esta ocasión lo vamos a hacer naturalito para que nos salga un sabor a mantequillado. Y le vamos a agregar 500 gramos en cada molde. Gracias. 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 Vean, justo nos da 500 gramos para cada pan. Y al horno. Por fin es que lo voy a volver a ocupar. Este también te lo sentía aún dejando ahí, perdón. Bien, y mientras, les voy dictando los ingredientes para nuestro ganache de chocolate. Sí, que serían, de todos modos van a estar en pantalla, pero se los voy a ir dictando de todos modos. Son 50, perdón, 300 gramos de chocolate blanco. 200 gramos o mililitros de crema para batir líquida. Puede ser de la que ustedes tengan, ya sea Better Cream, Grand American, cremosa, Whipped Topping Base, la que ustedes tengan a la mano. ¿Sí? Y vamos a utilizar también glucosa de 30 a 40 gramos y 30 a 40 gramos de mantequilla. Que esto lo que va a hacer es que nos va a hacer que nuestro ganache caiga y quede más brilloso. ¿Sí? El modo de elaboración, ¿cuál va a ser? Vamos a calentar un poco la crema para quitarle lo frío, si es que la acabamos de sacar del refri. En microondas, 30 a 40 segundos y posteriormente vamos a fundir nuestro chocolate en lapsos de 30 segundos. Yo normalmente por la cantidad de 300 gramos siempre recomiendo primero 30 y después le bajo a 20 segundos y la tercera vez que lo meta a lo mejor probablemente solamente 10 segundos y le seguimos batiendo para que se deshaga nuestro chocolate. Vamos a repartir el calor y que se deshaga y una vez que esto ya está así vamos a incorporar la crema batida o la crema para batir, perdón, a nuestro chocolate y al final le vamos a añadir la mantequilla y la glucosa. Si vemos que no se disuelve la mantequilla con el calor que tiene nuestro chocolate o nuestro ganache solamente lo vamos a meter en lapsos de 10 segundos y vamos a seguir batiendo para repartir el calor hasta que se deshaga nuestra mantequilla. Muchas gracias. ¿Sí? De ese modo ya vamos a tener integrado nuestro chocolate ganache que nos va a quedar como ahorita nos lo va a mostrar esta Joan, nos va a pasar, lo teníamos en el refri porque precisamente nosotros adelantamos un poquito ese proceso, ¿no? miren, esta es la textura de mi chocolate blanco, aquí yo ya lo refrigeré un poco porque lo necesitaba firme a la hora de glasear nuestras donas. Miren, y si se fijan tiene un tono muy amarillento, esto es por los pocos sólidos de cacao que contiene el chocolate blanco, pero aún así nosotros lo vamos a blanquear un poquito con dióxido de titanio ahorita que lo vayamos a utilizar, ¿va? Pero esto lo vamos a reservar. Y ahora van los ingredientes para nuestra crema aquí ya de queso con la cual vamos a cubrir nuestros donas. Vamos a utilizar, la receta también está en su pantalla, vamos a necesitar 400 gramos de azúcar glas a los cuales les vamos a añadir 250 de mantequilla. Chef, Rosangélica nos pregunta, ¿el uso del 20% de ingrediente extra se puede incorporar a cualquier mix de curry o solamente al cremoso? Bueno, a cualquiera excepto esponja. Ok. ¿Por qué? Porque si se lo agregamos a esponja va a cambiar su estructura y acuérdense que la estructura de la esponja está diseñado para que absorba y retenga el jarabe de tres leches. Si yo le agrego por ejemplo crema de cacahuate ya me va a cambiar la miga y ya no me va a retener igual nuestro jarabe. Pero esponja, perdón, extra húmedo, casero y cremoso le podemos adicionar sin ningún problema. Excelente, gracias chef. Por nada. Entonces, a excepción de la esponja, chicos, cualquiera de los códigos que encuentran en la concha de Golden Dip pueden incorporarle hasta ese 20% de ingrediente extra. Si quisieran saborizar su pastel de tres leches o su pastel esponja, sí nos acepta esencias, concentrados y también polvos. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un pastel de malteada de fresa, le podemos agregar un squig de fresa. Si yo quisiera hacer un pastel, por ejemplo, de cappuccino, le podemos agregar esencia de café o también podemos diluir o disolver un poco de café soluble y agregárselo a nuestro batido. También podemos agregarle, por ejemplo, esencia de piña colada. Si quisieramos hacer de piña colada, esencia de piña, esencia de coco y al final en nuestro jarabe también. Entonces, si lo podemos saborizar, solamente no le vamos a agregar tanto porcentaje de producto. en este caso, polvos, esencias y concentrados. Y recuerden, por ejemplo, ¿por qué no usé casero el día de hoy? El casero es un pan mucho más suave, tiene menos contenido de grasa, por lo cual es más airadito. Entonces, tiene la miga más suave y el poro más abierto. Yo hoy, para la decoración que vamos a hacer, necesitaba un poco de firmeza y el mix cremoso es más apretadito el poro, más pesadito porque contiene más sólidos de mantequilla y eso hace que nos quede prácticamente la textura de un panqué. Acuérdense que de hecho el cremoso es recomendado para eso, para todo lo que es panquelería, llámese cupcakes, muffins, roscas, panqués y igual lo podemos saborizar y nos va a quedar esa textura apretadita, esa miga firme, por eso es que lo vamos a utilizar hoy para esta decoración. Aquí vamos a dejar que acreme, que acreme nuestra mantequilla con nuestro queso, ¿sí? Hasta que quede totalmente suave. Muchos saludos, Dani, desde Saltillo, de Tequila, desde todos lados nos están preguntando y saludando. Muchas gracias. Por ahí recibimos una pregunta, si hacemos envíos al Estado de México, así es chicos, recuerden que en físico tenemos tienda en Guadalajara, en León, en San Luis Potosí, en Aguascalientes y tenemos nuestra tienda en línea, la encuentran como www.laconcha.com.mx y ahí tienen pues una infinidad de productos que podemos enviar hasta las puertas de su hogar. Tenemos entregas a toda la República Mexicana. Excelente. Y también recuerden que nos tienen que ayudar a compartir, dennos sus likes, ayúdenos a compartir para que la comunidad siga creciendo y también recuerden que todos estos cursos quedan grabados para que ustedes vayan formando su recetario digital, su videoteca personal y están en el canal de YouTube en La Concha Repostería y también en Facebook quedan guardados como tal y en Instagram se publican las fotos del producto final y la receta del mismo. Entonces, para que estén pendientes, no tienen pretextos para no replicarlo y recuerden que pueden compartir las fotos cuando ya la elaboran ustedes. Y también recordarles que ya estamos en proceso del cambio a cursos presenciales para que ya puedan asistir las personas que estén cerca de las sucursales. Ahorita, por lo pronto, solamente estamos haciéndolo aquí en las sucursales de Jalisco, de Guadalajara, pero muy pronto en todas las sucursales, todas y cada una de las sucursales de La Concha van a empezar a tener sus cursos prácticos. Estamos en proceso apenas de... Entonces, ya tuvimos algunos con mucho éxito, por cierto, muchas gracias por su apoyo, por su asistencia. Entonces, vamos a... Va a haber otros para que estén pendientes ahí con Lucho en cuanto a los temas que va a haber para que se puedan anotar. bien, aquí le vamos a dar una pequeña raspadita a nuestra cremaquilla para que lo que esté pegado se pueda integrar perfectamente y yo la siento todavía firme, por lo que vamos a dejar que acreme otro poquito. Esto es lo tardadito, pero yo sí necesito una cremaquilla que sea firme. ¿Por qué? Porque vamos a agregarle todavía su ganache, pero vamos a querer que quede lisita, que quede sedosa, entonces le vamos a agregar una cremaquilla para que quede firme. Esa cremaquilla también les puede servir un poco para el pastel de zanahoria, aunque yo le subiría un poquito de queso crema, 100 gramos más de lo que me dicen en esta receta y 50 gramos menos de mantequilla para que sea la cobertura original de nuestro zanahoria. Chicos, les repetimos la dirección de internet es www.laconcha.com.mx y eso sí tienen envío a toda la república, incluyendo el Estado de México. Y entre más compren, menos es el cargo por envío para que ustedes lo tengan presente, que entre más cosas lleguen a ustedes a comprar, menos va a ser su cargo de envío. Bien chicos, aquí ya nada más estoy esperando yo a que termine de acremarse un poquito más para posteriormente vamos a ir agregándole nuestro queso crema, ¿sí? Pero el queso crema ya no voy a querer que se trabaje tanto, solamente vamos a ir agregándolo poco a poco y una vez que termine de agregarlo a que se integre mi cremaquilla perfectamente. Si yo veo que queda muy firme, que yo la quiero un poquito más aguadita para poder trabajarla, solamente le voy a dar el tiempo necesario para que eso suceda. Si yo la trabajo de más es cuando vamos a ver que nuestra mantequilla se va a ver como si se cortara, ¿sí? Acuérdense que la mantequilla es un producto a base de grasa animal y cuando tiene cierta fricción o a ciertas temperaturas se separan las grasas, ¿sí? Entonces cuando se separan las grasas ya no hay forma de volver a unirlas. Por eso es que se ven algunas preparaciones como si estuvieran cortadas. Entonces vamos a tener mucho cuidado en eso. Y aquí yo le voy a comenzar a agregar mi queso crema poco a poco en pequeños pedazos para que se puedan integrar perfectamente. gracias chicos a todos. Nos preguntan en Ciudad de México habrá, de momento no tenemos proyecto andando para una tienda en físico en Ciudad de México, pero la misma respuesta www.laconcha.com.mx ahí pueden encontrar un amplio catálogo de productos, tiene el precio, tenemos también un blog con bastantes recetas para que ustedes puedan ahí pues sacarse de dudas y obtener cualquiera de los productos que se encuentren en la tienda hasta las puertas de su hogar. Alejandra Hernández, de hecho, sí contamos con inventario en red, así es que yo te recomiendo que antes de acudir a la tienda puedes marcar para checar el inventario o en su defecto si ya estás ahí sí preguntar a alguno de los chicos que te puedan dar en cuál sucursal encuentras el producto que estás buscando y por ahí también nos estaban preguntando la dirección de nuestra sucursal de Aguascalientes con gusto se las comparto estamos en el centro comercial agropecuario en avenida del comercio número 12 y todas las direcciones de las sucursales están en la página de Facebook para que las puedan checar también y puedan ver cuál les queda más cerca de su domicilio bien, aquí yo ya le acabé de integrar el queso le vamos a dar otra raspadita y aquí voy a sentir qué tanto le falta a mi crema aquí ya de poder para yo poderla trabajar o que yo pueda cubrir mi pastel y yo siento que le falta muy poquitito pues vamos a darle otro ratito otros dos minutitos de trabajo así es Alejandra todos los productos que encuentres bajo la marca de Cochef es una marca propia recuerden que contamos tanto con materia prima como con accesorios de nuestra propia marca Mariana nos pregunta en qué temperatura se debe manejar saluditos Mariana en temperatura se debe manejar qué tu batido o los ingredientes para tu betún les vamos a comentar las dos nuestro batido se debe de coser a 140 grados centígrados para que nos quede lo más planito posible y el tiempo va a depender del tamaño de molde que usemos en este caso nos debe de durar unos 35 minutos aproximadamente con 500 cramos de batido y a 140 grados digo aproximadamente porque de repente nos ha pasado que hay señoras que dicen es que yo lo dejé los 35 minutos y me faltó o me quedó muy crudo o se me quemó o sea tenemos que estar conscientes que son aproximados porque todos los hornos o todas las estufas son diferentes entonces yo al minuto 30 voy a estar al pendiente si le falta o le sobra horno ¿sí? y en el caso de los ingredientes para la cremaquilla lo ideal es temperatura ambiente para que precisamente no tarde tanto si yo hubiera usado mis ingredientes fríos esta cremaquilla va a tardar 40 minutos en hacerse ¿sí? pero en este caso que todos mis ingredientes estaban totalmente atemperados los utilizamos más o menos ustedes están checando el tiempo 10 minutitos 15 máximo en hacer nuestra cremaquilla así es pues esperamos haber resuelto tu duda Mariana muchas gracias al chef Dani y también importante en el tema de las temperaturas tanto de horno como la manipulación del batido en todos los kilos de harina que encuentran de Golden Deep aquí en Materias Primas La Concepción tiene esa información tenemos tanto la temperatura la que deben de manejar el batido como la temperatura de horno ¿sale? bien aquí mi batido para mí ya está ¿sí? miren si se fijan está suave está totalmente untable y aquí lo único que yo voy a hacer el día de hoy que esto es opcional yo le voy a agregar un poquito de colorante ¿para qué? para que me quede como si fuera el color de un pan entonces le podemos agregar color colorante café caramelo o café chocolate pero le vamos a ir agregando de a poquito en poquito el día de hoy vamos a utilizar el colorante daiman café caramelo miren se los muestro ahí está bien le vamos a agregar un poquito le vamos a ir batiendo esto solamente es para simular el color de un pan en este caso de una dona ¿va? si la quieren muy doradita le ponen más color Eva Rivera el domicilio de la concha tenemos más de 20 sucursales así es que depende de en qué lugar nos estés sintonizando te puedo recomendar que te vayas a la página de inicio de valga la redundancia de la página de facebook donde se está transmitiendo el video y ahí vas a encontrar todas las ubicaciones con horario y número de teléfono listo aquí aquí ya tengo un crema aquí miren totalmente suave pero a la vez nos queda nos queda firme ¿sí? gracias a ti marilena alejandra somos un distribuidor si tú tienes otro lugar donde conseguir lo que sea más conveniente pues cada quien está en su derecho nosotros somos una distribuidora de materias primas no somos una fábrica así es que pues tenemos que obtener nuestro producto también de algún distribuidor somos socios comerciales le agradecemos y respetamos también su mercado solamente pues para aclararlo lo que está como de cochef obviamente son productos que adquirimos de algún distribuidor y que les agradecemos la sociedad comercial pero pues a las personas que se les facilite o que seamos su mejor opción pues estamos encantados de atenderles bien aquí tengo yo ya listos dos panes que obviamente ya enfriamos un poco lo que les decía de la temperatura para que nos quede totalmente planito y no tengamos nada que cortar si aquí yo quisiera ahorita no lo vamos a hacer pero ustedes pueden escarbarle un poquito para que puedan rellenar yo lo único que voy a hacer es untar un poco de la misma crema aquí ya para que peguen pero ustedes pueden rellenarle por ejemplo aquí con un cuchillo vamos haciendo esto por ejemplo y aquí es donde yo pondría mi relleno y posteriormente mi cremaquilla para que pueda unir los dos panes chicos parece que algunas personas no han encontrado la información de nuestras tiendas nos vamos paso a paso todos nos ponemos en la página de inicio de la concha repostería y posteriormente en la pestañita de información ahí se va a desplegar pues valga la redundancia una información del negocio si no alcanzan a leer toda la información hay que darle a los tres puntitos que ponen ver más y vamos a encontrar la la información de la empresa misión visión y todas las sucursales con las que contamos en Jalisco Guanajuato San Luis Potosí y Aguascalientes everybody everybody miren de este modo ya tenemos nuestra dona gigante la cual ahora vamos a cubrir con nuestra crema quilla si se fijan algo o una característica de nuestro pan es que no se vienen las migas lo podemos cubrir perfectamente a pesar de que la crema quilla es algo pesada y así y así hasta cubrir todo o toda nuestra dona en la imagen ilustrativa donde estaba anunciado el curso si se fijan bien en dos lo cual pues prácticamente es el mismo proceso, las vamos a armar por separado y posteriormente solamente le vamos a colocar la otra en la parte de arriba, pero yo les recomiendo colocar dos soportes, ahorita les vamos a explicar como para que la dona de arriba no se mueva Chef, Eli Peña nos pregunta ¿podría combinar la cremaquilla con alguna mermelada? sí, pero les va a cambiar la textura depende mucho de la calidad de la mermelada, si fuera mermelada les va a quedar más aguada, si utilizan relleno horneable, que son los que tenemos en manga, les va a quedar más firme pero les va a quedar pastosa, no les va a quedar tan lita, entonces realmente más bien yo les recomendaría utilizarlo en el relleno ok Eli, pues ahí está la respuesta, gracias Chef podemos agregarla, pero obviamente pues vamos a subir una alteración en nuestro producto, va a cambiar un poquito la consistencia siempre la mejor respuesta o todos, pues hay que hacer nuestras pruebas, hay que ver que ingrediente queda y que ingrediente no acá los chefs, pues las recetas que nos están pasando son recetas que ellos ya calaron y que ya pues tienen toda la certeza de que nos van a funcionar al 100, exactamente y así con calmita hasta la parte de adentro de su dona, de su donut cake bien, y aquí con la ayuda de un acetato vamos a alisar justo el chef va a pasar un tip buenísimo, Patricia para que veas cómo podemos dejar nuestra cremaquilla con un aspecto más liso exactamente, en el caso de estos pasteles que son curvos, precisamente a veces por ejemplo, ahorita es la forma de una donita, pero de repente hacemos pasteles que son curvos en la parte de arriba este es el tip para que ustedes lo hagan ¿sí? ahorita vamos a mostrar a la cámara yo voy a cortar un acetato y me ayudan para que puedan ver un acetato y si se fijan le corté las puntas las dejé redondeadas ¿por qué? porque si yo lo dejo así esta misma punta va a estar escarbando en mi cremaquilla y al cortarle las puntas nos va a dejar totalmente circular nuestra cremaquilla ¿sí? lo que sí recomendamos es que entre más firme sea su acetato más les va a ayudar pueden utilizar también por ejemplo la pasta de un este de las que usan para engargolar obviamente las limpiamos y las utilizamos solamente para esto y vean cómo vamos alisando y las 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 para la parte de adentro vamos a cortar otro acetato pero un poco más pequeño más delgado y lo mismo le vamos a cortar las puntitas para que queden redondeadas si yo veo que le falta un poquito de crema adentro le ponemos obviamente todo esto es cuestión de práctica y como les dije entre más firme esté su acetato mejor aquí por ejemplo si se fijan me va quedando huequitos esto me indica que ahí le falta crema por eso no lo alcanza a alisar entonces corregimos esa parte y volvemos a alisar todo esto pues obviamente es cuestión de práctica pues ya está y no lo alisar y no lo alisar y no lo alisar y no lo alisar Gracias. Y miren, ahí ya tomó la forma de nuestra dona. Muchas gracias, Elizabeth. Saludos igual hasta el estado de Hidalgo, Patricia y a nosotros. Nos gusta también que ustedes estén con nosotros, que estén al pendiente de nuestros videos. A Nel, igualmente, bendiciones y saludos. Todos los comentarios positivos son recibidos con todo el corazón, chicos. Saludos de regreso. Muchas gracias por todos sus saludos y recordarles que nos ayuden a compartir. Y que si se perdieron de alguna parte de nuestro curso, el curso queda totalmente grabado. Bien, aquí voy a dividir mi ganache. Como les decía al principio, nuestro ganache queda muy amarillo por los sólidos de cacao que contiene el chocolate. Entonces yo aquí voy a dividir un poquito porque voy a pintar de color. Pero antes de agregar el color, vamos a colocar un poco de bióxido de titanio. Que no es más que un colorante blanco. Para aminorar ese tono amarillo. Chef, aquí hay una pregunta interesante. Con la harina, harina cremoso, ¿qué es mejor hacer? ¿Cupcakes o pasteles? Entonces, todo lo que es panquelería, precisamente lo que son cupcakes, muffins, panqués y roscas. Hay personas que lo utilizan para el pastel, aunque nosotros no es su función ideal la que recomendamos. ¿Por qué? Porque este pan es un poquito más dulce. ¿Sí? Este pan es un poquito más dulce y está diseñado para que se coma prácticamente solo. Entonces, cuando nosotros lo hacemos para pastel, que le ponemos algún jarabe o algo y con el relleno muy dulce, entonces nos va a empalagar. Por eso es que está diseñado para eso. Vean la diferencia entre un ganache y el otro, ya con el bióxido de titanio. ¿Sí? Y aquí es donde yo ya puedo agregarle el color. Si yo le agregar acá el color, en este caso que lo vamos a hacer azul. Si yo le agregar un color azul, me haría un tono verde por el tono amarillo que ya contiene. Por eso es que con el dióxido de titanio le vamos a matar esos pigmentos amarillos. Para que yo pueda añadir el color sin ningún temor de que me cambie el tono. ¿Sí? ¿De qué color quieren que lo hagamos? ¿Rosa o azul? A ver, Joan, ¿les damos un minuto para que voten? Sí. O a los primeros cinco que nos digan el tono. Los primeros cinco que digan un tono, ahí en ese queda, ¿sale? ¿Rosa o azul? Contigo primero, chicos. ¿Rosa o azul? ¿Cuál, Maricón? Rosa. ¿Qué? Azul. Azul. ¿Dani, qué color? Azul. Azul, vamos a votar azul. Rosa, dos y dos. Ustedes van a hacer el desempate. El primero que diga rosa o azul se queda. Exacto. Sí. Chicos. Casi, casi adivino que va a ser roja, no sé por qué. No está preparando el colorante roja porque nadie, nadie va a hacer que no va mucho. ¿Que él decida? Sí, porque no. Vamos a ir aquí. Rosa. Gracias, Elizabeth García. Bueno, la vamos a hacer azul, para que vean. No, ganó el rosa. Marta. Marta. De la que sea. Moni, muchas gracias a todos. Estrella o rollo. Chef, una preguntita de María Elena. ¿La glucosa va derretida? La glucosa se va a derretir con el calor del ganache. Por eso les decía que si ven que no se integra, pueden meterle otros 10 segundos al microondas y le vamos a batir, para que el calor se reparta y se deshaga perfectamente. Suspeché que iba a ser rosa. Muchas gracias a todos. El rosa. Si se fijan, no lo voy a colocar tan, tan flojito como si fuera para un pastel, porque no quiero que caiga hasta abajo. Quiero que se vea la parte de arriba como si estuviera glaseada solamente. Gracias. 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 Con la ayuda de mi acetato, vamos a alisar esta parte del glaseado. Si yo hubiera calentado un poquito más mi ganache, se va a ver, va a caer más como si fuera un pastel. Entonces, lo que quiero yo es que quede nada más en la superficie de arriba. Gracias. 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 Y ahorita, por cuestión de tiempo, no vamos a alcanzar a hacer el otro, pero ya vieron cómo se hace uno, el otro se hace exactamente igual y solamente se lo vamos a montar. En la foto de Instagram sí lo vamos a mostrar ya doble. Gracias. Ya se siente el calor, ¿no? Y aquí ya ustedes van a poder decorar con granillos, sprinkles, diamantina, lo que ustedes deseen. Nosotros ahorita le vamos a poner poquito de todo, antes de que seque nuestro chocolate ganache. Tenía que llevar azul, ni modo. Y como es Rosita, pues tiene que llevar corazones. Y esta puede ser una muy buena opción para aquellos que no les gusta el pastel mojado o de tres leches. ¿Sí? Entonces, le vamos a poner un poquito de diamantina nada más para aquí. Y listo. ¡Guau, guau, guau! ¿Qué tal, chicos? ¿Qué les?